Pues, estoy con Daniela y Daniela me va a presentar a la directora de la academia, porque quiero decirle que no hay que ser madre para sentir el amor, la pasión que le pone Daniela a cada clase que da en esta academia. Preséntame a la directora. Bueno, ella es Gianelli, directora de la academia Soranda, una escuela de la Universidad de Bordeaux, donde yo he estado en clases y en domicilio. Ayúdame, quiero preguntarle, ¿quién está la maestra? Sí, excelente. Si alguna de las personas que está viendo el programa quisiera que su niño o su niña, por las condiciones que tenga, pues, esté en la academia, ¿tiene un número al cual llamar o algo? 7-8-6-5-8-7-90-90. Perfecto, ahora cuénteme, ¿qué vamos a ver? Bueno, ahora vamos a ver una conga, que vamos a ver con Daniela, que montó nuestra directora. Ok. Y ya, estamos preparadas para... Todas las niñas, todas las niñas que hoy vamos a ver son nacidas aquí. Sí. Y ya, y usted la puso velar conga. Correcto. Maravilla, que maravilla, porque... Sí, es ese... es un crossover, realmente. O un... sería cuando vamos para atrás, porque estamos al sur. Sí, nosotros estamos al norte y vamos para atrás, cuando los crossover llegan hacia el norte. Para atrás también, ¿seguen el crossover? Bueno, me enredé. Me enredé, me enredé. Las niñas de la academia, ahora mismo, en el Happy Agua. A conviar, aquí vamos. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!